Diecinueve minutos han pasado de las nueve de la noche. Bueno, las imágenes aquí multiplicadas en nuestra pantalla hablan a las claras de que todavía sigue lloviendo con una fuerza y una intensidad importante. Mirá, este es un contraluz que acaba de hacer nuestro director. Esto es en pleno centro, ¿eh? Pleno centro de Mendoza. Eso es sobre calle San Martín. Sí, calle San Martín. Mirá cómo llueve acá. El acceso este, muy lluvioso, el nudo vial. Bueno, en definitiva, nos agarró la lluvia, señores. ¿Algún inconveniente, Marcelo? Ninguno, ninguno. Estoy feliz. ¿Alguna gotera que... Sí, pero normal. ...traviesa, ¿viste? Las goteras son traviesas. Aparecen cuando ven estas tormentas. Más cuando venimos de sequías prolongadas. ¿Pero no te parece lo que sos yo más viejo? Es todo un drama familiar después. Absolutamente. Porque los reclamos, se llueve, ¿qué hacemos? Dejate de bromar, hombre, para lo que llueve en Mendoza. Ya sé que te pasa lo mismo en casa. Emanuel, ¿cómo te llevas con el agua? Alguna filtración pequeña, pero una goterita. Minima. Hace poco habíamos cambiado la membrana, así que... Ajá, bien, perfecto. Veo que el humedad en el cabello te hace un impacto de savage importante. Estoy muy bien. Estás muy bien, sí, se te observa. Fautito, no le da pelota. Hubo que correr la cama hacia un costado porque caía justo una gotera pequeña en la parte de los pies de la cama. Pequeña, pero incómoda. Pequeña, pero molesta. Porque eso que caiga arriba de la cama. Pequeño, pero molesta. Mirá vos la gotita traviesa donde va a mojar. ¿Jorkito? Esa fe, esa fe. Esa fe, cambié de membrana hace poco. Y eso que se había molado las chapas. Mira, las pudiste... No, pero eso ya viene de la última tormenta. De la última, hace rato. De la última, hace rato. De la última lugar. Esta es la crónica. Mucho lío, ¿eh? Los pronósticos anticipaban que durante este lunes y martes iban a registrar abundantes lluvias en todo el territorio provincial. La media de precipitaciones del mes de octubre es de casi 14 milímetros y en solo 18 horas los pluviómetros registraron una acumulación de 28 milímetros. Esta cantidad de agua provocó una gran cantidad de ramas, árboles caídos y filtraciones en viviendas. En Ciudad hubo varias complicaciones relacionadas con el temporal. En la calle Primitivo de la Reta, el viento hizo caer una rama de gran tamaño. Lo mismo ocurrió en calle 9 de Julio, entre Necoché y Las Heras. Sobre esta última avenida, y 25 de mayo, cayó una rama sobre la calzada. En tanto, en Chacabuco y San Martín, un árbol de gran porte cayó sobre la calle provocando el corte total del tránsito. La situación más compleja se dio en Juan Jufré y Tucumán, donde un árbol cortó cables de luz y fisuró un caño de gas provocando el corte de ambos suministros. Estamos en Cufré y Tucumán. Seguimos en la cuarta sección. Son poquitas cuadras de donde estábamos hace pocos minutos en San Martín y Chacabuco, donde se cayó el árbol. Ustedes verán el daño que produjo este árbol al caerse con todo lo que es el tendido eléctrico de la zona. Primero sentí las ramas que se desgajaban y después sentí una explosión de los cables que se han cortado y provocaron un fogonazo. La luz la cortaron como a las 12, pero el problema es que se ha cortado. Han cortado la luz, no saben cuándo la van a dar hasta que no arreglen todos los cables, o sea, los árboles que los corten no van a poder dar la luz. Hay probabilidad de que corten el gas. El problema es que el caño maestro parece que es el que está podrido. Ayer me estaban diciendo que van a tener que cortar el gas para poner de nuevo el tramo y arreglar eso. Tengo afectada el inmueble. Parte del árbol cayó sobre su vivienda. Gracias a Dios no hubo tragedia porque pudo haber pasado un niño, un transeúnte, un auto. Esto data del 2022 con un gran ramón en el techo de la vecina del 17 de diciembre del 2022. El tema es que ahora hablando con gente de acá de la municipalidad del Ingeniero nos dice que ellos no pueden hacer nada. La lluvia también afectó parte de la red semafórica y complicó el tránsito en varias intersecciones del centro mendocino, mientras que en la alta montaña se produjo un desprendimiento de rocas en la ruta 7 a la altura del túnel 11 de Cortaderas, por lo que el tránsito se interrumpió en Uspallata. Personal de Vialidad Nacional tuvo que trabajar en el despeje de la ruta para que queden condiciones a la espera de la apertura del túnel Cristo Redentor. Se espera que durante este miércoles las condiciones meteorológicas mejoren, tanto en la alta montaña como en el llano. Vamos a ver lo que ocurrió en el valle de Uco. Mirá el problema que trajo aparejado la lluvia intensa durante las últimas horas. La fuerte tormenta de la noche del lunes desnudó una situación que se viene repitiendo desde hace varios años en Tunuyán. Los vecinos en el Totoral denunciaron que el agua inundó el acceso a la calle Magnit. Por esta situación, las familias quedaron aisladas hasta que el agua empezó a bajar y que los chicos se quedaron sin ir a la escuela. Actualmente hay poca agua, pero esta mañana cuando quisimos salir a llevar a los niños a la escuela, que no los pudimos llevar, llegaba casi a la entrada de la casa. Era imposible salir afuera. Con la lluvia y como estaba el agua, no podíamos salir. Hemos pedido el agua, hemos pedido que la enriquezcan en la calle, que la acomoden porque es imposible cuando llueve poder salir. No, no se puede salir. Prácticamente no se puede salir ni a llevar a los niños a la escuela. Los vecinos señalan que a pesar de los constantes reclamos, no han tenido respuesta del municipio. Piden que la calle sea asfaltada o por lo menos enripiada para que no queden bloqueados con cada tormenta. Aseguran que por el estado de la traza, al barrio no pueden ingresar taxis ni ambulancias. Está muy difícil porque uno cuando sale no puede salir ni caminando ni por la orilla del pasto porque si se va por la orilla del pasto se resfala y se embarra entero. Más por los chicos de la escuela. Cuando salen y ningún taxi ni nadie quiere entrar para acá adentro. No, es difícil entrar. Sí, es muy difícil. Desde Irrigación comentaron cuáles son las expectativas respecto al agua para los próximos meses en la provincia de Mendoza. El pronóstico de escurrimiento, ¿faltará agua? ¿habrá escasez? Vemos los detalles a continuación. El pronóstico hidrológico para Mendoza de la temporada 2024-2025 indica que se espera un año normal a húmedo en cuanto a los caudales de los ríos. Esto significa una mejora respecto a los años de escasez que han sido los recientes. Por ejemplo, en el río Tunuyán, río Grande, estos van a mostrar un caudal superior al promedio con un 105% de lo normal, mientras que otros ríos, como el Diamante, el Atuel, tendrán un caudal dentro del parámetro medio. En todos los ríos de Mendoza va a ser un buen año. En el río Mendoza va a ser un año normal, pero cuando le sacamos el volumen disponible, obligatorio, para el agua potable, que son 250 hectómetros cúbicos, nos queda un año escaso. Quiere decir que es un año que tiene poca expectativa de cubrir adecuadamente la demanda del resto de los usos que tenemos, como son el arbolado público, los cultivos, fundamentalmente el agro. A pesar de estas proyecciones positivas, el río Mendoza enfrenta desafíos significativos debido a la alta demanda de agua en la zona metropolitana. De los 1.230 hectómetros cúbicos disponibles, 250 se van a destinar al uso del agua potable, dejando así 980 hectómetros para el uso agrícola e industrial. Este caudal es mayor que en el año 2022, un año extremadamente seco, pero aún insuficiente para cubrir todas las necesidades, especialmente las del sector agrícola, que es el mayor consumidor de agua en toda la provincia. En el caso del río Tunudán, el río Diamante y el río Atuel, bueno, el Tunudán y el Grande son años húmedos, o sea que están por encima de lo normal, tienen un poco más de agua que lo normal. Mientras que en el caso del río Diamante y el río Atuel, son años normales. ¿Expectativas positivas o negativas? ¿Cómo lo ven? No, normal quiere decir que la cantidad de agua que se prevé que vamos a tener cubre la demanda de acuerdo a la eficiencia que tenemos. Si fuéramos más eficientes, sobraría el agua. Esto no es, este año normal es algo que está fuera de lo que nos va a pasar en el futuro. Va a haber años normales y va a haber años ricos, pero el grueso de los años van a tener menor cantidad de agua. Por eso este año lo festejamos, pero bueno, hay que pensar y planificar siempre para adelante. ¡Gracias!